Dios los bendiga mis queridos hermanos Dios es bueno como el siempre lo es hay poder en el nombre de Jesús saludos mis hermanos y la paz del Señor Jesucristo es de siempre sobre vosotros y en sus casas, amén en esta ocasión quiero hablar acerca de algo importante la oración, hay poder en la oración sabemos eso, sabemos que es la espada la palabra de Dios y la comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo amén pero si nuestra oración llega como podemos hacer que nuestra oración llegue hacia la presencia de nuestro Señor bueno, les voy a hablar un poco de Daniel, el profeta Daniel que viene del Antiguo Testamento recordemos que él era un joven de Judea recordemos que él fue llevado al cautiverio sin que él quisiera y cuando él llegó ahí a esas nuevas ciudades que le habían llevado Babilonia él se sintió triste pero a pesar de eso de lo que le hicieron porque sabemos que una persona para poder ser el Nuco es mutilado pierde su umbría y él no le importó a pesar que le habían hecho eso a una corta edad cuando todavía era joven no le importó a él él siguió para adelante y al momento que quisieron alimentarlo con la ración que el rey comía y con el vino del rey él se negó él dijo que no que él no se iba a contaminar con la comida del rey él quiso que nada más lo alimentaran con legumbres hasta ahí vamos bien ahí recordamos la vida de Daniel y que él era un hombre íntegro a pesar de que él había sufrido en el pasado él seguía íntegro hacia el Señor él seguía buscando al Señor sin importarle lo que ha pasado en el pasado así también usted mi hermano deje el pasado atrás Dios no es la culpa de Dios todo lo que ha pasado en su vida a su padre a su madre a sus abuelos lo que les ha sucedido a ellos o lo que le han hecho según las terceras personas a usted Dios no tiene la culpa aquí vemos que el profeta Daniel él no fue para culpar a Dios por lo que le estaba sucediendo porque estaba en cautiverio por lo que le habían hecho en su cuerpo él siguió firme poniendo sus ojos en Dios así también usted mi hermano ponga sus ojos y su mirada en Jesús el autor y consumador de la fe en el nombre poderoso de Jesús hay poder en el nombre de Cristo aleluya Señor y así mis hermanos en este momento voy a leer una porción del libro de Daniel aquí quiero explicar qué tanta importancia tiene nuestra oración y más cuando la unimos con el ayuno amén hay poder en el nombre de Jesús la palabra en el libro de Daniel 10 12 capítulo 10 versículo 12 entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido le respondió el ángel aleluya hay poder en el nombre de Jesús mis hermanos y quiero quiero entender aquí unas cosas muy importantes quiero que entendamos y que estemos en el mismo canal todos porque aquí vemos a Daniel un siervo de Dios que se humillaba en la presencia de Dios vemos que Daniel tiene una respuesta de Dios él se puso a orar y a ayunar aquí la palabra dice que él se puso a ayunar en tres semanas tres semanas equivalente 7 días 7 por 3 21 la mayor parte de las iglesias hacen ayunos empezando el año de 21 días 40 días pero aquí vemos que Daniel hizo ayunos de tres semanas pero aquí el ángel le dice que del momento que él dispuso su corazón a entender y a humillarse ante la presencia de su Dios fue cuando este ángel fue mandado para contestar la oración así vemos nosotros esta es una clave importante que quiero que ustedes entiendan mis hermanos es muy importante que cuando queremos que Dios conteste nuestras oraciones cuando Dios escuche nuestras oraciones tenemos que humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios si no nos humillamos no sirve de nada mis hermanos porque la oración no llega donde está Dios o puede llegar pero no con la misma magnitud cuando usted se humilla delante de la presencia de Dios en su palabra dice si mi pueblo se humillare cuando su pueblo se humilla y busca de Dios Dios mira su corazón porque el Señor conoce nuestros corazones y cuando el Señor mira un corazón humillado el Señor le importa y le gusta que usted se humille ante Él porque quitamos todo y todo ponemos a Él amén cuando Dios tiene todo en primer lugar nos humillamos y le decimos Señor yo no valgo nada no me importa lo que me importa eres Tú Señor Tu presencia es lo que lo que debemos de hacer mis hermanos cuando pasa eso el Señor mira escucha nuestras oraciones de su palabra que hasta Él inclina su oído para escuchar las oraciones de los santos de sus hijos de sus redimidos amén hay poder en el nombre de Jesús y quiero que sepan mis hermanos que para Daniel no crean que fue muy fácil no crean que Daniel vivía como rey si vivía como rey pero primero pasó por un proceso el proceso que él pasó como les dije anteriormente fue llevado al cautiverio perdió su familia perdió todo lo que él tenía perdió su umbría y llegó a un lugar donde él era extraño extranjero no tenía nada de él tenía compañeros pero como quiera el que estaba con él era más grande era más importante por eso mucha gente dice que es más importante la presencia que tener cosas materiales y vemos que Daniel siguió buscando la presencia de Dios él oraba tres veces por día tres veces por día mis hermanos yo les pregunto a ustedes en este momento ¿cuántas veces por día oras tú? ¿cuántas veces dispones tu corazón al Señor? ¿cuántas veces te humillas ante la presencia del Señor y lo buscas en oración? no únicamente sube la oración ¿has tomado el tiempo necesario para que el Señor te ministre a ti también? porque el Señor hablaba y contestaba las oraciones de Daniel aquí miramos que Dios mandaba ángeles para que le contestaran a Daniel sus oraciones te pregunto a ti mi hermano en el nombre de Jesús tú estás haciendo lo mismo estás esperando que el Señor venga y conteste tus oraciones ahí pone el nombre de Jesús yo te digo a ti mi hermano que no importa lo que estés pasando tú busca la presencia del Señor humilla tu corazón hacia el Señor vemos que hay poder en el nombre de Jesús hay poder en la oración mi hermano hay poder cuando tú unes esa oración con el ayuno es una clave mi hermano es algo sobrenatural cuando tú lo haces que tú juntas tu ayuno tu oración en un clamor hacia el Señor recordamos la otra ocasión les compartía acerca del incienso de cómo subía que era la tipología de nuestra oración así mis hermanos la oración y el ayuno es una bomba explosiva mis hermanos que ningún demonio ningún diablo puede sostener no pueden aguantar porque por el nombre de Jesús si tú buscas de Dios buscas de su presencia principalmente aquí te da la clave principalmente de la oración cómo hacer que tu oración llegue a la presencia de nuestro Señor y sea contestada claramente es que te humilles delante de nuestro Señor aquí miramos una vida de Daniel que él oraba ayunaba y no le importaba nada recordemos también cuando le dijeron ¿sabes qué? Daniel si sigues orando te vamos a asociar con los leones eso fue el decreto del rey y fueron estas personas y lo cumplieron pero Daniel no le importó a Daniel no le importó que si oraba que si buscaba a Dios iba a perder la vida a él no le importó ¿a ti te importa mi hermano? ¿has negado a Jesús alguna vez? ¿has seguido orando? en el nombre de Jesús mi hermano yo te digo que te levantes como un guerrero de Dios levántate como un hijo de Dios levántate como Daniel a orar así como nuestro Señor Jesucristo él oraba sin cesar tú también hazlo mi hermano que no te importe lo que digan tus vecinos que no te importe que digan en tu trabajo cuando te miren orar o por orar por los alimentos porque muchas veces vamos a un restaurante y nos da vergüenza que la gente nos mire orar no nosotros somos cristianos hijos de Dios altísimo somos redimidos por la sangre del cordero y no tenemos que avergonzarnos Daniel no se avergonzaba él oraba tres veces por día y no le importaba ¿a ti por qué te va a importar mi hermano? si el Señor Jesucristo ya pagó por ti pagó con su vida y él jamás te negó ¿tú lo vas a negar a él? no mi hermano sigue adelante sigue orando mi hermano sigue orando sigue clamando sigue intercediendo por los demás el Señor busca personas que se pongan en la brecha para interceder por los demás yo sé que tantas necesidades muchas personas me han dicho yo oro por lo que necesito pero hay tanta necesidad que el Señor nos manda orar tantas personas que están padeciendo tantos hermanos en Cristo que están siendo perseguidos en otros países nosotros gracias a Dios tenemos libertad podemos tener una Biblia aquí con nosotros podemos orar podemos ir al culto podemos hacer cultos en cualquier parte en vivo en el parque campañas y nadie viene a decirnos que no lo hagamos ellos no tienen esa libertad mi hermano usted goce usted ore cuando pueda usted ore siempre en todo momento y sin cesar ore y busque la presencia de Dios recuerde humille su corazón y el Señor mirará un corazón humillado y el Señor será grato para Él amén porque el Señor no le gusta un corazón altivo una persona altiva recordemos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en esa cruz del Calvario y Él nos ha enseñado siempre a orar a que siempre estemos en oración mis hermanos hay que seguir adelante recuerdo una anécdota de un joven que él llegó a pedir trabajo donde talaban árboles y Él dijo ok quiero que me den trabajo y el que estaba ahí de encargado el capataz le dijo ok te puedo dar trabajo pero primero quiero ver como cortas este árbol tálalo córtalo todo a ver como lo haces con tu hacha y llegó este joven dijo ok joven fuerte se puso y en pocos minutos cortó taló todo el árbol y la gente se quedó sorprendida hasta el capataz dijo wow este joven tiene fuerza lo voy a contratar dijo sí puedes empezar en este momento quédate a trabajar si quieres eso fue el lunes el día miércoles el capataz le dice a este joven mañana quiero que recogas tu cheque y el joven le dice pero por qué mañana es jueves yo pensé que tú pagabas los viernes le dijo sí es que ya no te necesito más le has quedado atrás empezaste muy bien el lunes martes más o menos ya hoy ya no te quedas atrás ya todas las demás personas que tú ves arrebasado ya te pasaron y él le dice pero por qué si yo siempre estoy aquí de temprano y soy el último que me voy hasta la hora de lonche la hora que yo como me pongo a talar árboles cómo es posible si he hecho todo mi mayor esfuerzo cómo es posible que tú me vas a despedir y el capataz se queda pensando y analizando la situación y le pregunta has afilado tu hacha y él le dice cómo afilado mi hacha no no tengo tiempo yo no necesito cortar y talar árboles no me da tiempo de estar afilando mi hacha y aquí en este momento mi hermano yo me pongo a decirte algo estás a lo mejor en la obra del señor trabajando para Dios enfocado en tantas cosas para la obra y el reino de nuestro señor jesucristo pero te pregunto ahorita qué piensas mi hermano has afilado tu hacha recordemos que para afilar nuestra hacha es la oración tú puedes tener muchos talentos y dones pero sin oración va a estar como la hacha de este amigo en este momento mi hermano yo te trato de alentar de que sigas adelante en oración que perseveres en la oración porque al señor le gusta que tú busques su presencia su espíritu santo te anhelas celosamente búscalo ten intimidad con el señor que no te importe lo que los demás digan lo que importa es lo que diga nuestro señor y salvador amén Dios te bendiga mi hermano y espero que este video sea de bendición para ti y recuerde hermanos sigan orando por mí por todos ustedes por todos los santos del señor y sigan para adelante que la paz de nuestro señor jesucristo esté siempre con ustedes y sigan adelante mis hermanos el señor tiene cosas grandes para ustedes amén hay por el nombre de jesús dios nos los bendiga chau Gracias.